Amigos, amigas, amigas, sean bienvenidos a un video nuevo, a una nueva aventura y estamos yéndonos al páramo en la noche, es las ocho y media de la noche y vamos a entrar al guacamullo, espero que ya no te esté bien, a pesar que en la tacún está lloviendo, nos preparamos, no esté así, es un poquito duro manejar desde la noche hemos manejado, pero es complicado, espero que les guste, aquí estamos con el macho saludos amigos, bueno, bicho, saludos amiguitos, buenas noches para todos y bien entrando en la cama, no olviden darle like, compartir y suscribirse amigos para crear más contenido de este tipo, sin más que decir, empecemos amigos vámonos más tarde, esa misma noche chachay, mijinas nos encanijó las manos a la bestia la falla, la falla que nos agarró la lluvia, la tacunga y ahí se mojó los guantes estamos en un camino que no se ve nada, la neblina nos cogió la noche, pero ahí le avanzamos la neblina está demasiado fuerte estamos tratando de llevar al amigo Javi con luces porque no tiene una luz fuerte para la neblina estoy llevándole con mis neblinaros, a ver si así llegamos amigos, se acaba de encalambrar mi amigo Javi ya mi hijo, estiéndole bien a la pierna dos horas después llegamos a las once y media donde vamos a hacer el camping el día de mañana entramos a Guacamuyo ahí vamos a documentar todo lo que es el... o sea, vamos a entrar donde ya es selva ya no es páramo, empieza donde nace el oriente ecuatoriano ahorita estamos aquí preparando donde vamos a hacer el camping ahí está el vincho ahí está el vincho el viní Germán, primero de la fogata aquí estoy camino a venir de noche se les hace un poco más complejo porque no se le ven los huecos sólo el tramo casi para llegar donde vamos a acampar está un poco pesado que casi nos cayemos antes no ha estado nevando la lluvia ha sido solo por la ciudad así que vamos a seguir documentando aquí nos vamos a pegar un 40 al lado de una fogatita haciéndole un 40 a mi jines no, así mismo era claro, hasta si ya me vio al día siguiente buen día, buen día mi jines las 7 de la mañana hemos dormido aquí antes, no padecimos mucho de frío como dije la entrada fue a las 8 y media de la noche, llegamos acá a las a las 11 y media y estamos jugando un chance con una fogata y de aquí vamos a desayunar y ahí nos vamos a vamos a ingresar a guacamuyo a patas unos momentos después mi jines y nos íbamos a ingresar a guacamuyo pero se nos dañó los planes porque dice que ayer han ingresado unos manes con atarraya a pescar y que cuando pescan con atarraya las tuches se espantan y no van a pescar con eso hasta un hombre adulto puede llorar pero no este hombre vuelve a tu lugar lágrima estamos aquí probando suerte en un sillo vamos a ver como nos va aquí en ese bonito río en ese bonito río y 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 en el lugar donde nos encontramos me dicen que hay unas aguas termales y vamos a ver qué tan desierto es estas son las aguas calientes y y que están haciendo aquí ¿cuáles son las aguas termales? y ¿como entro allá? esas han sido las aguas termales amigos si ven como burbujean está burbujeando el agua y vean aguas termales en el páramos si quieren darse una ducha y y y que v y En el río, vean como me mojé, bota lodo. Ahí están los mijines en las aguas que ha habido aquí. En las aguas termales que ha habido. Aquí está el agua, loco. Aquí es el agua termal. Espera, voy a enchucharme para bañarlo. De aquí ha salido a salir aguas termales, vean. Se hace un pantano. Algas. Y aquí está saliendo, vean. Virtiendo el agua. Es caliente. Estamos en el páramo. Pero esto está súper caliente. Bueno, no tan caliente. Pero aquí para echarse una ducha está rico y caliente y todo sale. Bacán. Acá es que hay otros aguas termales, me dice Germán. El bicho está bañando, vele, vele. El bicho ya está. Ya está lavando la cabeza o sale. Es calentita, ve. Ahí está, se ha sido limpiecito. Calentita, ve. Aguanta, ve. Para bañar. Allá están en la... Aquí el color se briga, no. El color se briga. Ah, sí, mo. Bien calentita, loco. ¿Se ha de bañar esto más, no ve? Agua mineral. Agua mineral. Agua mineral. Ah, sí, mo. ¿Qué es San Felipe ni qué agua con gas? Toma arena, loco. Pero no tienes que tomar el agua, Germán. Vos estás cogiendo el lodo, ve. En agüita térmica el Germán se está sacando chihuiles, dice... Chihuiles, dije... Chihuilas. No le... No le... Chihuila. A ver si vamos a ver qué saca. Está floreciendo bonito ahí. Acerca la plaza, a ver. Vamos a ver qué saca ya. Vamos a la pescadita del Clemson, ya. No sé si está aquí encantado de los chihuillos, todavía está, aún está todavía. ¿Y ahí qué hay ahí? Ese. Mañoso. ¿Qué hay ahí? Esos son los chihuillos. ¿Pero para qué te sirve? Para comas. Ah, eso se come. Están verdes, mijo. Está verde todavía, ese es el chihuillo. Está verde. Se come. Claro. Este se come. Como tipo mermelada. Ahorita lo vienes indicando, vean. Este se come. Pero está verde todavía. Ahí está, no saben ni saber. Aquí hay un maduro, vean. Ahí está sacando un chihuila, chihuila. Ahí está sacando una chihuila madura, dice, si no sacan verde, es de sus objetos. Está seco y es verde. Está sequísimo hasta ahí. Está seco. Estamos en el bosque donde es la historia de la bruja de Blair. ¿Qué tal está, Germán Chindiqui? Indiqui, indiqui, qué coges si quieres. Ahí te va. Ahí está la sucia. Vamos a empezar algo para el pez rogar. Segundo día. Amenecida de Langoa. Linda amenecida, vean. Aislado. Va a ser un lindo día y día. Vamos a hacer un día de pesca y meternos adentro. Pero se nos ha salido de los planes hoy. Estamos aquí con los mijines, vean. Saluden, mijo, saluden. Aquí estoy. ¿Qué están haciendo? Aquí tratando de hacer una fogata. Tratando de calentar, hermano. Tratando de tomar un poquito. ¿Qué están tomando? Vicios. Estito, eh. Suavecito nomás. Y ahí le seguimos, mijines. De regreso a la tacunga, mis amigos. Llegamos al final de una aventura. No fue lo planeado. No salió como queríamos. No fuimos al objetivo. No llegamos. Pero fuimos a socializarnos al páramo. No fuimos a pescar nada. Y sin más que decir, amigos. Espero que les guste este pequeño video. Porque no va a ser muy largo. Amigazos, muy buenas tardes. No fue la aventura que tenemos a Guacamuyo. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño percance. No percance, no. Entraron unos amigazos de otros páramos. Un pequeño amigo de otros páramos. Otros páramos entraron y no pudimos entrar adentro a nuestro destino que tenemos. Después de una semana, tal vez, si Dios nos permite, estaremos en Guacamuyo. Salud. El video queda pendiente todavía, mijines. Ya queda pendiente. Así que, mijines, despido a Zen. Hasta luego, mijos. Cuídense, mucho. Mijines, cuídense. No olviden darle like, suscribirse y compartir si es que pueden, amigos. Y hasta la próxima. Mijines, cuídense.